...de su propio hijo en Melgar. Bueno, esto es un resultado que ustedes muy bien conocieron desde primera forma que nosotros inmediatamente activamos todas las capacidades institucionales. Es así que en la tarde de hoy, es un resultado de tiempo récord. Estamos con la captura de esta persona que se identifica como Gabriel González Ruiz. Esta persona la identificamos precisamente por su documento de identificación en una vía que conduce desde el municipio de Girardot hacia el municipio de Melgar. Es así que nuestras unidades de la seccional de tránsito y transportes, parte del operativo que veníamos realizando del bloqueo de vidas, del plan candado que realizamos, con todas las capacidades, logramos identificarla, pero a la vez se logra capturar por el delito y tipo penal de cohecho, que es por dar u ofrecer en esta instancia, al parecer, dinero a nuestros funcionarios de policía. ¿Este dinero lo ofrece cuando le solicitan los documentos de identidad? Esa es la versión que tenemos inicial y por ese motivo está siendo judicializado en este momento. Lo vamos a trasladar al municipio de Girardot por ser de competencia de territorialidad en ese lugar, como en nuestra fiscalía también.